La señora media concheta lo llama al marido y le dice querido, el nene cumplió 15 años y ya es hora de que le expliques que es lo que hace el caballo con la yegua, lo que hace el gato con la gata, el perro con la perra no se si soy clara y le dice el tipo, quédate tranquilo sale el tipo a buscar el nene y le dice nene vení, vení, ya viste dos whisky que te tengo que comentar ahí vos te acordás ese par de putas que nos gachamos en el cabaret en cuatro patas bueno, así gachan el caballo con la yegua, así gachan el gato con la gata, así gachan el perro con la perra y así gachan todos los animalitos no, basta ya yo gachadoras que los hizo gachitos a todos los animalitos, gracias a Dios que son gachadores, todos gachitos carlos yo ya estoy dudando si tu coeficiente encefálico está en condiciones de disarmil objetivamente si el pequeño exordio que yo te estoy haciendo acá te estoy pidiendo que me cuentes un chiste tranquilo no, no, este es peor con los dos brazos enyesado y todo el tórax enyesado con un cartel acá que decía no pido plata ni pido comida que le rasquen el orto pero un cajado se le subía y le bajaban por la raya haciéndole burruja no, no para, basta, basta podía que le metieran la mano en el ojete Te supone que entendés lo que yo te digo. Estos son dos matrimonios que hacían mucho que no se veían. Y para celebrar el reencuentro decían ir a un restaurante. Y ya instalado en la mesa, uno de los maridos se pone a hablar con su señora y le dice, cariñito mío, ¿me podés alcanzar la ensalada? Sí, como no, le dice la señora. Mi sielito, ¿me podés pasar la sal? Sí, sí, como no, le dice la señora. Cosita mía, ¿me podés alcanzar el vinagre? Sí, 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 como no. Y el otro tipo, poquito asombrado por esta relación, por lo bajo le comenta, Cacho, discúlpame, pero hace tanto tiempo que estás con tu señora y realmente es notable lo dulce que la tratás. No, qué dulce, hace seis años que me olvidé cómo se llama esta coñita de mierda, por eso la trato así, la reputa madre que lo parió Frigia del orden, y para que se mueva un poco le tengo que meter un velador en el orden, en tu vaso, 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 en tu vaso. Un poquito. Amén. Está bueno, ¿me vas a contar el uno o el otro? Sí, no sé qué resulta, se encuentran dos vecinas en el barrio que no se llevaban muy bien, en realidad se sacaban chispa las viejas, y al pasar una le tira a la otra, ¡ah! Usted sabe que me enteré como le dicen a su hija, así como le dicen alpargata rosa porque no hay gaucho que se la ponga, ¡ah! Fíjese, yo me enteré como le dicen a la suya, ¿cómo? Botella vacía, porque en cualquier momento termina en un baldeo con el culo roto, esa yegua de mierda, frujita de culo. El director del colegio se aparta un poco del aula porque le estaba dando vuelta un flato importante en el estómago, y sale afuera y se rajó uno más o menos de 15 segundos y justo había un alumno atrás de él, y dice, ¡qué pedo de largo, eh! Sí, menos mal que así de largo y no así de ancho, porque si no me deserraje el ojito. ¡No! ¿Te acuerdas? El odontólogo está preparando el instrumental para empezar a trabajar en la fosa bucal de su cliente. Ajá. Agarra el torno, arrima su cara, la boca del mismo, y apenas la arrima, se vuelve para atrás de golpe. ¡Uh! Un placer, ¿eh? Sí, como se dio cuenta, por el olor a la culo que tenés en la frente. El marido está en la cama con la señora, marido fanático del golf, un enfermo del golf, y no va que a medianoche se despierta el saltado, ¡no! 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 ¿Qué pasa? Dice, la mujer, ¿qué te pasa? No, no, dice, que estaba soñando que estaba a un golpe de salida en el torneo de Richmond, en Virginia, y no va que le erro, me pierdo 750 mil dólares. ¡No! Bueno, dice, date vuelta, dormiste tranquilito, que ya se te va a pasar, mi vida, ¿eh? Se duerme de nuevo el señor a la media hora nuevo. ¡Sí! 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 ¿Qué pasa ahora? No, que le gane Tiger Woods, el torneo de Malburgo, en Australia. Le gane por seis golpes. Muy, muy bien, mi vida. Bueno, date vuelta y seguí durmiendo. A la media hora, empieza el tipo nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 para, dice la mina, para. Te banqué, que perdieras el primer partido. Te banqué, lo festejo el segundo. Lo que no me voy a bancar es que me arranqué un puñado de pelos de la concha y lo tires al aire para ver de qué lado viene el viento. Reverendo de joder, remir, p***a, porque si no yo me prendo de la vena del tronco de la p***a tuya con el incisivo y te dejo la marca ahí, la recalcada cajita de mis hermanos y toda tu familia, pedazo de p***o. Un roto como un mierda de mierda. ¡Ay! ¡Ay! Entra un señor a una casa de disfraces y le dice, mire caballero, esta noche tengo una fiesta de disfraces muy importante y con mi señora hemos decidido ir disfrazados de Adán y Eva. Y bueno, no sé cómo decíslo, pero yo estoy muy bien dotado, no sé si usted me va a poder satisfacer la necesidad del disfraz que tengo, no sé si me entiende. Sí, sí, dice el caballero, dice el vendedor, que ya le cayó un poquito mal el dejo de fanfa del tipo. Váyase ahí al guardarropa que yo le voy a ir alcanzando los disfraces a ver qué podemos hacer con su bien dotés que tiene, como para decirlo de alguna forma. ¿Le alcanza? La típica hojita de parra, ¿eh? Traje típico de Adán. El tipo se lo probó y dice, no, no, ya arrancamos caballero con esto. Está bien, está bien, vamos a seguir probando. ¿Eh? Una hoja de gómero. No, tampoco, no vamos ni por la meta con esto. Ajá, bueno, vamos con esto. Un brote de palam-palam, ¿no? Ni tres cuartos tapamos con esto. Tampoco te sirve este del palam-palam. No, bueno, vamos con la hoja de palmera de atilera, a ver si te sirve esto. No, tampoco me sirve, me queda casi todo el amigo afuero con los compañeros. Tampoco te sirve esto, ¿no es cierto? Bueno, vamos con esta rama de abedula a ver si te tapa algo. No, tampoco, tampoco me alcanza con esto. Bueno, yo te puedo proponer algo, ¿eh? Ya que tenés semejante miembro, ¿por qué no te tirás los huevos en la espalda y te metés la porr*** en la boca y vas infrasado de hombre rana? La concha de tu madre, Pamparón, hijo de p*** que tenés. La concha de tu madre, Pamparón, hijo de p*** que tenés. La sacó el b***, la sacó el b*** y la has metido ahí adentro. Te vio, por favor, no digas el tipo de palabras. Pamparón, hijo de r***, p***, que es el hombro de la vida. ¿Qué, che? ¿En qué se parecen las arvejas a los p*** de la concha? Que por más que los separe siempre te traga alguno. Pará, 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 basta. No entendés lo que te digo. El diálogo entre dos amigas que uno le dice anoche tenía la concha como una heladera. Así de fresquita, no, llena de carne y huevo. No, 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 pará, basta, basta, te pido por favor que te calles. Yo no lo quiero escuchar. Dice, ¿cómo anda tu hija? Ay, bárbara, invocó un laburo, le aumentaron el sueldo apenas entró, le compraron otro cero kilómetro, el jefe le compró un departamento cerca del trabajo, la verdad que es bárbara. Y la tuya, recontra p*** igual que la tuya, pero con menos sueldo. El famoso mozo que contratan en el campo nudista, que tenía la poro tan larga que por eso lo contratan, que en un viaje le entraba una docena de donas. ¿Qué le dijo el césped al sol? Ahí está. No me calentés porque me hago una p***. Bueno, todo transcurre en el colegio, la profesora encara al alumnado y le dice, chico, un poco de concentración porque vamos a tratar con mucha seriedad un tema muy delicado. ¿Cuál? La masturbación. No, 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 no. Y se levanta un pibe al fondo y le dice, perdón profesor, los que ya nos gargamos una p***, nos podemos ir al recreo porque prefiero hacerme sobar la verga, la compañerita, el curso al lado, antes de que escucharla usted como explica, como explica, nos cuesta en la mano, vieja yegua de mierda. No, no, corten, no sé. El del matrimonio, el tipo que le dice vieja, traeme una naranja, te la pelo, no, primero traeme la naranja, después pelale y chupame la ch***. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿No entendés lo que estoy diciendo? El de los reyes magos. No, ya sé, no. ¿Qué hacemos? El de los trolas charlando y uno le pregunta a la otra. No, basta. ¿Qué le vas a pedir a los reyes magos? ¿Qué hacemos? Lo mismo que le pido a todo el mundo, 50 el polvo y 20 la ch***. ¡No, no! Es un ordinario, estás loco. Estás loco. Ven. Había una gran fiesta en España, ¿no? En Madrid, con toda la realeza invitada a estas fiestas protocolares que se hacen allá de la realeza. Y no va que en esa fiesta había una piba argentina invitada muy bonita, preciosa la piba. Hasta el punto que uno de los duques que estaba invitado ahí, el duque no sé de dónde, la veis, queda deslumbrada por la belleza argentina de esta piba, ¿no es cierto? Entonces se le arrima, muy caballeresco el tipo, y le dice, te compraré un castillo y te trataré como una reina. Y la pendeja lo mira y le dice, ¿por qué no me compró un manicomio y me da el c*** como una loca? ¡F*** mal c***! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hablar? Ya, yo te voy a explicar una cosa. Vamos a empezar a decirlo. A mí, el chiste me parece buenísimo, pero no me entendés lo que te estoy diciendo. Yo no puedo poner esto en el programa. ¿Por qué? Si conduces vos lo podés poner tranquilamente. No, yo no lo puedo poner, porque no puedo poner en un programa que es de entretenimiento, que tiene moda, que tiene personajes, yo no puedo poner un chiste que vos decís culo, y decís del horror, y no sé cuántas cosas. No lo puedo poner. ¡No, por favor! Es una dama. El tipo que va, lo va a buscar la cana, y le dice, ya está, ya está. Su suegra lo denunció por malos tratos, que sobrevivió, esa vieja hija de p***. ¡Ya, yo! El tipo le dice a la mina, vamos a hacer el 99, yo conozco el 69, bueno, espera que te comas las 30 centímetros de p***. ¡No, no, no, no! Otro más tranquilo. ¿Cómo le dicen a la parte que está entre la p*** y el h***? ¡No, no, no! Filo de sartén, porque ahí se estrellan los huevos. ¡No, no! Estamos con vecinos, la vereda escuareando todo el barrio. Y ahí se la soltera del frente, no sabe lo que le pasó, le picó el bichito del amor. Ajá, se enamoró, no se le llenó la c***, dice. ¡No, no, no! ¡Buenísimo! A ver, el caperucito en el bosque, de repente se le aparece el lobo. Dice, caperucita, si me das un besito, te doy un caramelito. Dice, caperucita, si me das el paquete completo, no sabe la chupada de p***. ¡No, no, no! Bueno, se estaba enjabonando justamente la zona del amigo, ¿se puede decir la zona del amigo? No hay problema. ¿Eh? Bueno, en tanto de enjabonarse el amigo, el amigo se le pone como un matafuego de 5 kilos. ¿Vamos bien hasta ahí? Matafuego, ¿se puede decir? Por supuesto que se puede decir. Y empezó el grito, Mabel, vení ya, Mabel, vení, vení, Mabel, vení ya. Aparece Mabel, ¿qué m*** que eres? Mira la poro que te perdes por ser mi hermana, pelota. Vuelve. Están aparejitas recién casados en la granja, ¿no es cierto? Sí. Y la mina le dice al tipo, viejo, tono cariñoso, viejo, fíjate si las gallinas tienen huevos. Ah, ¿por qué no? Te fijás si el caballo tiene teta. Vieja, ch***, madre que se parió baboya. ¿Por qué? El pibe que le dice a la piba, te la pongo por el c***, te la saco por la boca. Y la mina le dice, no podés ser un poquito más romántico, bueno, te la pongo por el c***, te la saco por la boca, pero a la luz de la luna. Vení, ¿sabes quién, Gustavo? No, yo no grabé. Tomaste antes de venir a tu mamá. No, jamás. El, el, la trola que le está enseñando al pibe a hacer el 69. No, Gustavo, ¿qué hacemos con este chico? Y a la mina se le escapan dos pedos y al pibe le dice, si faltan 67 más como esto, te podés ir a la c*** de tu madre. No, te estoy diciendo que no digas malas palabras, me estás tomando por tarada a mí. El marido le dice a la señora vieja, prepárate que esta noche lo vamos a hacer por la oreja. Ah, por la oreja me deja sorda, ¿cómo te deja sorda? A la luna te dejé muda, vieja, cajera. Estás loco, sí. ¿Querés el del mango? Que le regalan el reloj. Dices que hago con un reloj, me lo pongo en la otra mano. Sí, ¿con qué mano le doy? Con la p*** de tu madre, no sé. Vos no tenías ganas de venirse a eso, la verdad. ¿Te obligaron? No, no pensé que iba a haber tanta historia para contar un chiste, o sea. No, pero... Sí, tampoco te digo que estaba saltando en una parte de mi casa, no avisaron que tenía que venir, pero... El último, ya yo. No, no, no. El caballero entra a la casa de ropa, le dice, vendedor, quiero un pullover. Ajá, de lana virgen, mire, yo quiero un pullover, no me interesa si la oveja era p*** o no. ¡No! Le dice, ¿a dónde queda la c*** de tu hermana? ¿Estás en la punta de la chica de licuña que te deja la puerta? Oiga... Eh... No, no sé chicos, no sé ustedes. ¿En qué se parece la memoria al c***? Que si te rompo el c*** no te he olvidado nunca de mí. No, no entendiste. ¿No me entendiste lo que te dije antes? No, no me hagas... No, no me digas, no me sigas diciendo... ¿Vos tenés la capacidad de discernir si el chiste es bueno o malo? ¿Cuál es el problema tuyo? La mala palabra. Sí, ya te expliqué. No me entendiste. Un chiste es bueno en el bar, en la tele, en Kanchaka, en Sri Lanka, en Sri Lanka, en el yaste, en el time, en todo lado. Vos lo sabés, vos querés hacer un programa de televisión. O sea, no te estoy diciendo nada nuevo. ¿En qué se parecen las mujeres a los libros? Ahí está. No. Si los usás sin forro, se llenan de polvo. ¡No, no, no, no! Ahí no tenés mala palabra. Vos me seguís jodiendo. Bueno, yo te lo dije antes. Yo te lo dije antes. Si vos prefieres hacer mala palabra, o sea... Yo te lo dije, es mi primer programa, estamos cortos de tiempo. ¿Querés una cuarteta? No. Una cuarteta picaresca, autosílabas, con rimas alternadas. ¿Tiene humor? Sí, más vale que tiene humor. ¿Cómo es? Dale. Y al pedo empujar, cuando la pija es corta, porque la concha se desespera y los huevos ya se entorta. ¿Querés un pelotudo, roca? ¿Querés un chiste normal? No, no. El marinero que le dice al capitán, capitán, en esta tripulación hay un pujo, como se cuente, porque le chupé la pija y tenía un pujo. No, 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 no. El anito está jugando en la vereda y la vecina nueva en el barrio sale a charlar para hacerse un poquito de confianza de la amiga con los vecinos nuevos. Le dice, nene, adivina esto, tengo cuatro ojos, tres narices y una oreja, que soy. Y sos deforme, vieja puja, si tenés todo eso, con triste o áspero cajita amarga. Pará, pará un poco vos. Cualquier el tipo que se está bañando se le empieza a parar la pija y se te está acordando de la morocha de anoche de la colorada de la semana pasada, se le escapa justo un pedo y se da vuelta y dice, vos callate que tenés tu historia y también y todo. Basta, esto es un programa de televisión y estoy conduciendo yo y te pido por favor que te tranquilices. El capitán del Titanic que dice, nos estamos hundiendo, vamos los botes. Marilino le dice, listo, capitán y muchas mujeres primero. No cuentes más. Poneme a garra yo ahora, no, no, no. Cuidado con este. El señor entra abrazado con una dama despampanante al restaurante, un metro ochenta, un vestido peor al cuerpo, tacos altos, se sienta de una mesa, viene el mollo y le dice, señor, ¿qué se va a servir? No, yo me voy a servir un plato de centollas y una botella de champán. Ajá, y su señora, y a mi señora mándale un fax y decir que le estoy pasando de la reputiva madre con el gato este que me levanté y que después de aquí le voy a pegar una flor de cojita y le voy a dejar como un mezclador cartográfico y no voy a parar hasta que se me salga el pellejo de la piz y los huevos me quedan colorados de marcarme la reserva y ahí me voy a dar la vuelta a la linda y me voy a romper el ordenador de los eventos porque me llego con este puto patrio, me corto la piz y llamo yo a los móviles crónicas. Supón una cosa, estamos en un programa a la tarde.